¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4078 Dorado Mañana para este miércoles 24 de noviembre. Supervisan nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Muy bien, atentos, ganadores de Dorado Mañana. Su número es 3289, 3289. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre, chance legal. Recuerda que el chance legal lo juegan Pagatodo, Pagatodo, para todo. ¡Feliz día!